No es la primera medida de fuerza en lo que va del año, insisten los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo y escuelas dependientes de esa casa de estudios, con reclamar por mejores salarios. Vamos a hablar ya mismo con Emiliano Díez, que es el secretario general de Fadiun, que ahí ya lo estamos viendo. Bienvenido, Emiliano, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, decíamos, nueva medida de fuerza hoy y mañana, esta vez por 48 horas. Sí, así es. En el último plenario se resolvió un plan de lucha que contemplaba un paro el 5 de octubre y una jornada de 48 horas que se cumplían el día de hoy y mañana. ¿Ya a esta hora tienen relevamiento respecto de cómo han acatado? Sí, la participación ha sido bastante alta en el sector preuniversitario, en los colegios, incluido la Escuela Carmen Berarenas, y hay una participación dispar en las distintas unidades académicas. En algunos lugares se han organizado clases públicas y en otros ha habido actividad prácticamente normal. Decíamos, el reclamo es por mejores salarios, pero no es el único punto. Efectivamente, la propuesta salarial alcanzaría un 82% respecto de nuestro salario de marzo, lo que anualizado es bastante menos que la clara inflación que ya está establecida que va a rondar el 100%, por lo tanto, nos han hecho una propuesta insuficiente. Esto impacta de manera directa en las jubilaciones y en las obras sociales. Nuestra obra social está en una situación bastante grave, estamos pidiendo un rescate financiero de las obras sociales. Y en cuanto a las jubilaciones, tienen distintos regímenes, pero la actualización los deja muy por debajo de la situación inflacionaria, así que son dos puntos específicos. Por supuesto, aquellas personas que tienen las mayores dedicaciones en la docencia también se ven afectadas por el impuesto al salario, que es un reclamo histórico que venimos haciendo que se derogue. Pero el 70% de la docencia que tiene salarios con dedicaciones simples está muy lejos de poder sostenerse y la verdad que estamos necesitando una mejora salarial sustancial. Bien, hoy y mañana paro, ¿qué sigue después de esto? En principio tenemos un plenario en un congreso el día lunes en el que resolveremos si se acepta o se rechaza la propuesta, porque en este momento se están discutiendo en las bases, de hecho estoy interrumpiendo en una asamblea que tenemos para ver si se acepta o se rechaza, y el día lunes se definirá si se acepta o se rechaza y si se establece alguna medida de fuerza en un plan de lucha para continuar por el reclamo por salarios justos. ¿Un plan de lucha que incluiría nuevos paros? De momento no está establecido cuál va a ser la modalidad y no tenemos para adelantarles si va a ser con paro o con alguna otra forma de visibilización. Además de la jornada del 5 de octubre, ¿qué otros paros han realizado en lo que va del año, si es que han realizado? No recuerdo en este momento. Sí, sí, a principio de año prácticamente no hubo, en mayo hubo algunas jornadas de paro por cuestiones locales y después varias sesiones o etapas de reclamo en mayo y en junio, después en septiembre hubo de vuelta algunas jornadas de lucha y ahora estas últimas tres que se suman. Lo pregunto, Emiliano, porque siempre ha sido controvertido este punto en la Universidad Nacional de Cuyo. Incluso los padres han llegado a la justicia para reclamar por el cese de actividades y lo que los chicos pierden. Sí, efectivamente a nosotros nos da una situación incómoda que la medida de fuerza tenía que ser la interrupción de las actividades, pero lamentablemente no tenemos una respuesta por parte del gobierno que sea adecuada y la medida de fuerza contundente, sobre todo en el nivel preuniversitario, es la no asistencia. En parte, por algunas denuncias que hemos tenido previamente, de que si había alguna actividad distinta se acusaba de autonorinamiento, así que la historia y la tradición en el nivel preuniversitario ha enseñado que el camino con las medidas de fuerza sin asistencia al lugar, sin embargo hacemos otras actividades. ¿Cómo le va? Marcela Navarro y Sergio Suárez también nos sumamos a la nota de Marisol para consultarle cuántos días de clase han perdido los chicos, los estudiantes me refiero, chicos en lo que corresponde a los colegios de L'Oncuyo y los estudiantes en las distintas facultades de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde que arrancó el año hasta ahora, ¿cuántos días en total? Desde que arrancó el año, no sé, tendría que contar los feriados y la verdad que es un cálculo que es un poco tendencioso decir si hay un número de 10, 12, 14. Lo cierto es que han habido instancias donde el acompañamiento y las medidas de fuerza por parte de estudiantes, sobre todo en el nivel secundario, se ha dado el apoyo a los reclamos locales y provinciales, así que las fechas de los números que han tenido instancias de medidas de fuerza rondan alrededor de los 2 o los 15, pero seguramente son más porque las jornadas educativas han estado reducidas por múltiples elementos. Claro, al margen del plan de lucha, la pregunta es, ¿y los chicos pueden recuperar esos días de clase, principalmente los colegios de L'Oncuyo? Sí, por lo general el sector docente de la Universidad Nacional de Cuyo y las y los estudiantes encuentran las formas de complementar estas acciones que en cierta medida son restrictivas en el aprendizaje, pero también dejan un aprendizaje específico, es que es muy importante luchar por lo que es justo, es muy importante luchar por los derechos y es una parte de un aprendizaje colectivo que hacemos y creo que es bastante valioso en cuanto a la construcción de ciudadanía. Se entiende muy bien, Marisol, el cierre de todo tuyo. Emiliano Díez, muchísimas gracias por la información. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, bueno, hoy y mañana paro entonces en la Universidad Nacional de Cuyo y colegios dependientes de esa casa de altos estudios. Esa es toda la información por el momento.